Mírame, por favor, aquí estoy con mi dolor Ella dio un paso atrás, un adiós y no queda más Bella, bella el amanecer, sola para mí Bella, bella esa mujer Ella todo me dañó, desde alma hasta la piel Fue mi beso y mi papel, fue mi amiga y fue mi amor Conocí a mi interior como bola de cristal Me alejó de todo mal, me dio su corazón Me dejó la soledad, a pleno sol entiendo mal Si la ves, alguna vez Dile que yo, la sigo amando Bella, bella el amanecer Aquí estoy tan mal, tan solo Bella, bella esa mujer Ella todo me dolió, desde alma hasta la piel Fue mi beso y mi papel, fue mi amiga y fue mi amor Conocí a mi interior como bola de cristal Me alejó de todo mal, me dio su corazón Bella, bella el amanecer Quiero que vuelva a mí Bella, belleza de mujer Ella todo me lo dio, que se alba hasta la piel Fue mi beso y mi papel, fue mi amiga y fue mi amor Conocí a mi interior como bola de cristal Me alejó de todo mal, pegó a su corazón Fue mi amor, fue mi amor, fue mi amor Fue mi amiga y fue mi amor Conocí a mi interior como bola de cristal Me alejó de todo mal, pegó su corazón Mírame Mírame Mírame